Mi mirada es diferente a la de ustedes, a la de todos ustedes, porque yo soy un tipo que hace teatro, y hace ballet, luces, y hace títeres, luces para títeres, y ustedes son todos super plásticos, todos, y tienen una mirada diferente, pero sin que se pueda juntar, sin que se pueda juntar, es imposible. Gracias.